Buenos días a todos y todas. Vamos a partir con la celebración de nuestro aniversario Instituto de Salud Pública ahora. Muchas gracias por estar acá presentes. Buenos días a todas las autoridades invitadas, académicos y académicas, funcionarios y funcionarias, estudiantes, comunidad de la Universidad Austral de Chile, ciudadanía de Valdivia y de la región de los Ríos, señoras y señores. Como muchos de ustedes ya deben saber, desde el lunes de esta semana que partimos con las actividades de conmemoración de nuestro Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina, que cumple 55 años desde su creación, específicamente un día como hoy, 30 de noviembre de 1967. El profesor José Manuel Manríquez, quien presidió la locución el día lunes, les leyó brevemente la lectura del decreto de creación de en ese entonces Departamento de Salud Pública. Yo haré un poco de memoria de lo que ocurrió a continuación. El hoy Instituto de Salud Pública fue creado el 30 de noviembre del año 1967 como Departamento de Salud Pública y su primer director fue el doctor Jorge Artigas Jara, alternándose con el doctor Héctor Rodríguez Maturana, de acuerdo al decreto de rectoría número 687 del mismo año. Esto en el contexto de la reforma universitaria. Su primer claustro, hasta el año 1973, fue integrado por Jorge Artigas, Héctor Rodríguez, Luis Urbina y Rebeca Soto, al que posteriormente se agregaron José Manuel Araneda, Francisco Marín y Dani Casanova. A raíz de la intervención militar de la universidad, renunciaron cuatro de ellos, asumiendo la dirección del departamento, el decano doctor Klaus Grob, quien dentro del mismo año designa a José Manuel Araneda director ad interim y luego en propiedad. Posteriormente, las enfermeras Irma Acevedo, Luisa Castillo y Beatriz Rodríguez, se trasladaron al departamento de salud pública desde el departamento de enfermería y asumieron el área de administración en salud de la facultad de medicina. José Manuel Araneda ejerce la dirección del departamento de salud pública hasta el año 1980. En este periodo, solo existían cuatro escuelas de pregrado en la facultad de medicina. Enfermería, obstetricia y puericultura, medicina y tecnología médica, con una matrícula de no más de 150 alumnos anuales y no más de 730 alumnos en total. El departamento tenía responsabilidad docente en el 65% de ellas. En 1979, el departamento de salud pública inicia la dictación del curso de salud pública para graduados, que se dictó en enero hasta 2001, con un promedio de 30 profesionales alumnos anuales provenientes de los servicios de salud y de departamentos de salud municipal de todo el país. En 1980, año en que se impone la reforma de la educación superior en Chile, se fija la estructura de la facultad de medicina, donde salud pública era uno de los 18 institutos de la facultad, de acuerdo al decreto de rectoría número 200 del 1 de julio de 1980. En este periodo, los directores del Instituto de Salud Pública fueron Walter Gere, desde 1980 a 1982, Beatriz Rodríguez, en dos periodos, del 83 al 85 y del 88 al 91, César Rebolledo, del 85 al 87, y el doctor Klaus Grob, de 1992 a 1995. En los años 90, el instituto comienza el apoyo docente a las escuelas de antropología de la facultad de filosofía y humanidades y de química y farmacia de la facultad de ciencias, el que se mantiene hasta actualidad. En el año 1996, se comienza la dictación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en convenio con el Minsal, para lo cual se contratan a honorarios a un grupo de profesionales liderados por los doctores que está Goberto Duarte y Carmen Barudi. En los años 2000, se inicia el diplomado en salud pública y salud familiar del 2002 al 2009, con 676 egresados, integrando un consorcio con las universidades de Chile, Católica de Chile, Concepción y la Frontera, en convenio con el Minsal, capacitando a los equipos de APS en la conversión del modelo de atención desde el materno infantil al de salud familiar y comunitaria. Además de los diplomados en fortalecimiento de capacidad resolutiva médica en atención primaria, que se dictó del 2004 al 2007, con 58 egresados y de gestión sanitaria, en Puerto Montt, Valdivia y Angol, del 2004 al 2009, con 134 egresados. Arrojando un total de 868 profesionales de la atención primaria capacitados en competencias de salud familiar y comunitaria en la atención primaria de salud. Durante este periodo, el instituto fue dirigido desde 1996 hasta 2011 por Francisco Marín, del 2011 al 2015 por Claudia Barrera, del 2015 al 2016 y del 2020 al 2021 por Claudio Méndez, aquí presente, del 2016 al 2017 por Claudio Flores, del 2018 al 2020 por el profesor Ricardo Yarsun, aquí presente, y actualmente por la doctora Marcela Trau. Con esto quiero hacer énfasis en que el futuro se construye con la memoria viva y sus actores en la memoria. De esta forma, recordando la historia de nuestro instituto, es que damos por iniciado este acto de conmemoración de los 55 años del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, que gracias a su constante labor educativa en la contribución a la formación de profesionales del área de la salud y de las ciencias sociales, como quedó de manifiesto en esta pequeña reseña histórica, es que hemos decidido denominar este acto formando generaciones para el bienestar colectivo. A continuación, se dirigirá a ustedes la profesora Marcela Trau Muñoz, directora del Instituto de Salud Pública, para darles unas breves palabras de bienvenida. Solo saludar, buenos días a todos y todas las que llegaron acá, todes. Yo quiero decir de que me hace mucho sentido estar hoy día a punto de escuchar esta clase magistral de la Cristi. La Cristi es muy importante para nosotros, es muy importante para el Instituto de Salud Pública, es muy importante para la región, diría yo, y más allá de la región, por lo que has entregado, Cristi. Cuando hablaba la Meli, pensaba que tú me enseñaste, y lo voy a volver a decir, tú me enseñaste esta idea de las vueltas de la espiral de la historia, digamos, y siento que de alguna manera estamos así como expresando una vuelta de espiral en este momento. por el instituto, por las personas que nombró Melisa, por los equipos que estaban siempre con esas personas, el claustro de cada uno de esos periodos, que es lo que le da vida en realidad más allá de las direcciones, si bien las recordamos con cariño, pero también, no sé, el que esté la regia aquí, el que estén los becados de medicina familiar, los y las, el que estén estudiantes de pregrado, me hace todo el sentido de que estamos en estas vueltas de espiral, ¿cierto? Agradezco mucho la presencia de cada uno de que nos estén acompañando en esta manera de ser, de hacer equipo con nuestras relaciones también, con la red asistencial, y eso, que nos vaya bien, que sea un buen momento de encuentro. Muchas gracias. Para el Instituto de Salud Pública es importante contar con el apoyo de las máximas autoridades de la universidad en el desarrollo de todas sus actividades. Por este motivo queremos agradecer la presencia de la profesora Carmen Gloria Muñoz, prodecana de la Facultad de Medicina y agradecer también la justificación de nuestro decano el profesor Claudio Flores y de la directora de la Escuela de Graduados la profesora Pamela Ehrenfeld que se encuentran por motivos de trabajo en la ciudad de Puerto Montt el día de hoy. Queremos agradecer también la presencia y constante apoyo de las autoridades de salud nacionales, regionales y locales. Por lo mismo queremos saludar hoy en día al director del Departamento de Salud Municipal de la Ilustre Municipal de Valdivia al señor Marcelo Belmar. Muchas gracias por su presencia. Este año 2022 hemos querido reconocer a quienes de manera ininterrumpida han dedicado su vida profesional y académica a la creación investigación y docencia y vinculación con las comunidades interregionales en pro de la construcción de una nueva salud pública y colectiva. En los momentos importantes de la vida es bueno detenerse a reflexionar en especial cuando existe la posibilidad de escuchar a personas que tienen una visión amplia de los problemas que nos interesan. Es por esto que a continuación tenemos el agrado de presentar a la profesora María Cristina Torres Andrade quien nos realizará una clase magistral llamada Formación de Formadores Profesionales de la Salud Hacia un Mundo Mejor. Para la presentación de esta actividad y de la académica dejo con ustedes a quien moderará esta actividad el académico del Instituto de Salud Pública el profesor Claudio Méndez Valenzuela. Al final de la conferencia de la profesora Torres habrá espacio para resolver consultas y comentarios de la audiencia. Buenos días nuevamente para mí es un privilegio porque voy a presentar a quien fue mi profesora a quien es mi colega y también a quien me enseñó dos cosas muy importantes que probablemente quizás no la considera pero fueron así primero en el pregrado nos hacía en las pruebas de desarrollo el crear una pregunta que fuese muy difícil de responder ustedes comprenderán lo que es hacer una pregunta uno mismo plantearse una pregunta que tenga una respuesta difícil que no sea sencilla era un desafío realmente y tenía bastantes puntos y también me obligó en cierto sentido a ser ayudante porque en la universidad yo evité ser estudiante ayudante prefería dedicar ese tiempo para el ocio que era principalmente dormir esa era la verdad mimir como dirían ahora y en un intento prácticamente desesperado la profesora Torre en cuarto me ofrece condiciones increíblemente difíciles de renunciar para ser ayudante en la asignatura de administración posterior a eso se da la posibilidad de poder asumir tres cuartos de jornada en donde en realidad la profesora Torre me dice podrías hacerlo bien y yo sin pensar porque quería buscar otro camino en mi vida titulada dije bueno ya y me da un consejo muy importante o sea me dice algo muy importante y yo siempre lo recuerdo y por lo general también lo comparto con ex estudiantes con estudiantes y me dice Claudio ahora realmente voy a saber quién eres y me dice porque ahora tienes una cuota de poder y efectivamente en la academia cuando uno en la asimetría que hay del académico al académico finalmente uno conoce a las personas cuando tiene pequeñas cuotas de poder y efectivamente algo que nunca he olvidado y que por lo generalmente siempre recuerdo cuando me ha tocado ya sea formal o informalmente ejercerlo y por lo tanto con eso que creo que es importante que ustedes también lo puedan conocer porque no es solamente un trabajo como también lo mencioné con el profesor con el profesor Yarsun uno no todos los días tiene el privilegio de presentar a quién fue tu profesora tu profesor y tu colega no es tan así en el mundo académico actual y finalmente el traspasar esa barrera y el tener que intentar construir distintas formas de realizar una docencia y también ¿por qué no? provocar provocar para que la de los estudiantes vean un poco más allá de lo que probablemente uno también quiere entregar el ejercicio de la pregunta era una provocación en cierto sentido la profesora María Cristina Torres Andrade nació el año 1953 hija de profesores normalistas se crió junto a sus hermanas gemelas que eran seis años menores que ella en un entorno que rápidamente sería sacudido por el terremoto del año 60 en sus propias palabras y o cosas insólitas grietas casas caídas y una procesión de casas en el mar así esos tiempos pasaron mientras se dormía bajo una mesa había que portarse bien mamá profesor en la escuela papá profesor en el liceo no sonaba como el panorama ideal recuerda cuando una profesora de la escuela de aplicación le dijo abro comillas de aquí solo cinco van a llegar a la universidad cierre de comillas tenía razón en la época de la juventud se manifestaba interesada en la política la federación de estudiantes la formación filosófica frente a un padre que en forma categórica quería que su hija estudiara la universidad más cercana se encontraba en Valdivia en ese tiempo mientras estudiaba en la universidad la universidad austral de chile había alrededor de dos mil estudiantes donde según se refiere abro comillas nos conocíamos de vista todos cierre de comillas había un casino y compartíamos desayuno almuerzo y cena en el tiempo en el tiempo en que ingresaba a estudiar la carrera de obstetricia y policultura existió la posibilidad de estudiar dos carreras en forma paralela enfermería y obstetricia los semestres estaban divididos en tres periodos al año y estudiando dos carreras en cinco años recuerda como centrales en su formación un enfoque de la enfermería y la matronería basada en las necesidades humanas se trataba de algo innovador el cuidado a partir de lo que la persona necesitaba Inés Astorquiza enfermera y académica plasmó estas ideas en el currículo aparte un modelo que todavía sigue vigente y en discusión constante en lo que es los cuidados de la salud vivió el golpe militar mientras estudiaba en la Universidad Austral de Chile recuerda años de terror cuando los compañeros dejaban de ir a la universidad una época de no preguntar en donde las personas andaban cuidándose por si acaso profesores exonerados exiliados que simplemente se fueron entre comillas el miedo a se olvidar cierre de comillas mientras estudiaba los profesores hacían sentir el privilegio lo que significaba estudiar en la universidad lo aprendido era un material recíproco había que devolver lo recibido ya titulada empezó a trabajar en la posta las ánimas en ese momento el año 1975 era la primera profesional era un espacio que quedó después del terremoto una casita de población en donde el equipo hacía salud familiar carpetas de familia un enfoque un trabajo con grupos comunitarios por 10 años trabajó en puntarenas en una posta rural en donde sus principales aprendizajes fueron sobre metodologías interactivas para el trabajo con la comunidad niños mujeres y en algo que no había realizado antes control de salud laboral con una población no desafiante hombres trabajadores en el año 1989 ingresa al programa de magíster de desarrollo rural de la universidad austral de chile a partir de ahí en el año 1991 comienza a trabajar en temuco en el programa de desarrollo local con comunidades mapuches que en sus palabras le permitió conocer una dimensión más práctica de la conmovisión mapuche compartiendo con ellos en el contexto de la investigación acción participativa es decir ocupar herramientas de la investigación científica para generar cambios en las comunidades en función de sus necesidades y participación en el proceso también aprendió a encontrar napas subterráneas de agua con una rama de sauce los que hemos estado en la región de la rucanía todos sabemos eso efectivamente y funciona en el año 1996 ingresa como académica al instituto de salud pública a la universidad austral de chile en reemplazo de la profesora luisa castillo la luchita en ese tiempo se hizo cargo de los cursos llamados administración en salud cuando la facultad de medicina tenía solo cuatro carreras en esa época se inicia el programa de formación de directivo en salud a petición del ministerio de salud de chile con la colaboración de la escuela de salud pública de rené de francia época de transparencias lápices de colores con el mimeógrafo se entregaban apuntes en papel roneo participó en la realización de réplicas del diplomado en gestión sanitaria con equipo directivo de servicios de salud del sur del país aunque recién había llegado también participó en el desafío del primer programa de especialización en medicina familiar y comunitaria y en el diseño del centro de docencia integral ambulatoria el senaya el primer proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación superior que se ganó en la facultad de medicina también en el proyecto del concurso que llevó a la construcción del edificio de ciencias del cuidado donde hoy se encuentran los institutos de salud cristiana y reproductiva y de enfermería fue directora de la dirección de asuntos estudiantiles de nuestra universidad por dos años durante la rectoría desde el profesor carlos consejera en el consejo académico uno de nuestros cuerpos colegiados que define finalmente la política universitaria representante de lo académico profesoras y profesores auxiliares categoría 3 de nuestro escanafón que durante el periodo incluso fue la única mujer de dicho consejo lamentablemente debo decir que esa situación no ha cambiado mucho en la medida que la universidad aumentó su matrícula y la cantidad de carreras de la facultad de medicina la necesidad de cursos de gestión aumentó y así también la carga de pregrado asimismo como proceso final de titulación de estudiantes de la facultad implica un proceso de tesis que le tocaba dirigir la profesora Toda realizó trabajo con estudiantes tesistas abrió líneas de investigación en el área de gestión clínica la gestión del cuidado y la gestión sanitaria lo que llevó a publicaciones científicas y libros de su autoría desarrolló el modelo de evaluación de la calidad de la gestión del cuidado en hospitales complejos fruto del trabajo de cuatro años con múltiples proyectos de tesis y participación de cientos de profesionales esto permitió desarrollar una línea de trabajo que hasta ese momento se encontraba incivilizada y prácticamente inexistente otra área interesante fue la examinación de la situación de quienes eran usuarios altamente demandantes policonsultantes y cómo expresaban fallas en la resolutividad del sistema así la profesora Torres siempre desarrolló una mirada académica de problemas concretos de quienes trabajaban en forma cotidiana en salud al pedirle definir cuál sería su perfil como académica refiere que sería detener puentes de armar redes de trabajo y de colaboración y por qué no de afectos con los colegas de la universidad y también con directivos y profesionales de la salud lo que pareciera configurarse como el sello de lo realizado como académica en su casa hoy tiene un galvano que habla sobre esos puentes ante la pregunta observa cómo más o menos cada cinco años surgía en ello una necesidad respecto a innovar en lo que venía siendo los abordajes la metodología fueron los proyectos de marco lógico la planificación estratégica el análisis de los procesos clínicos el desarrollo local la investigación de acción participativa y todo el tema formativo la innovación curricular ahora último los distintos focos de su interés que describirían esta trayectoria como momentos de desarrollo e innovación allí reflexionando quizás esta trayectoria académica está ligada a la sensibilidad y el contacto con profesionales de la salud y sus necesidades al preguntarle sobre su trayectoria académica la profesora Torres manifiesta abro comillas ¿y qué voy a hacer? viendo cómo se habla de la planificación estratégica y su aplicabilidad cómo hacer para que los estudiantes y los profesionales puedan aplicar en forma sencilla un instrumento que se caracteriza por su complejidad cierre de comillas así traducir lo complejo y conectar con los intereses y necesidades del entorno sanitario sería una forma de ser y hacer academia ser parte del instituto de salud pública también representó la posibilidad de trabajar en un ambiente temático donde cada una portada de su disciplina a un tema común que era la salud pública un asunto que además se encontraba presente en todas las carreras del ámbito de la salud ante la reflexión de este camino como académica planteó abro comillas ser la más nueva y de repente ser la más vieja la incorporación de nuevos colegas implicó que pusiera a disposición la experiencia y la información del instituto y de la facultad y de la universidad cierre de comillas la última parada que define la profesora Torres en esta carrera se encuentra en la escuela de graduados apoyando a la formulación de programas nuevos y curiosamente implicando un nuevo espacio de aprendizaje otra vez con ustedes la profesora María Cristina Torres Andrade Muchas gracias Miguel por la por la bella reseña me siento así como wow eso soy yo así como wow muchas gracias estoy un poquito emocionada sí sí pero bueno hartos años de la vida se pueden resumir en pocas palabras gracias por tus palabras también uno de repente dice cosas y no tiene idea el otro día alguien también me decía yo me acuerdo cuando tú me dijiste no sé qué pero ¿qué momento tú dijiste eso? en fin pero es para que también yo creo que tomemos conciencia de que las palabras no son y los pensamientos no son tampoco inocuos o sea también recordar lo de la Marcela y la espiral en fin es interesante esa perspectiva porque claro uno va dejando huellas sin saber y sin querer muchas veces yo agradezco por que estén aquí por el interés que representa espero explicar bien eso que dice ahí de formación de formadores esto fue como como la última volada por decirlo así en en la en la carrera académica son un par de cosas que yo no alcancé a desarrollar y por eso quiero compartirlas con ustedes a ver si alguno toma la aposta respecto de esto también me parece que estoy bien ¿o no? se acopla un poco ¿no? bueno este tema de formación de formadores está extraído de un capítulo de un libro que se llama ecología humana contemporánea y que fue editado en Brasil por la la universidad de Asunción Paraguay y en compañía no hay agüita por fin porque estoy ¿en serio? es que estoy seguro que porque me voy a ver ahí ¿o no? ¿sí? yo creo ¿sí? ¿sí? ¿me alcanzo? ¿me veo? ¿no? ya ya disculpen bueno les comentaba que esto es parte de un de un capítulo de un libro que se llama ecología humana y que fue hecha en el capítulo fue escrito en conjunto con una compañera del magister en desarrollo rural que se llama Bernardina Borja y que es académica de la universidad de función en Paraguay como les decía está basado en eso y quiero recordar porque porque en fin es así la historia como dice que hay que reconocerla bueno quiero comentar que los desafíos que emergen para la formación profesional se relacionan con la capacidad de aprender durante toda la vida manteniendo una conducta ética y crítica del orden social existente esto producto de transformaciones sociales acentuadas por fenómenos globales rápidos comunicaciones instantáneas y la emergencia de un sistema valórico distinto la noción de formación de formadores podría situarse como una propuesta formativa desde la que un profesional de la salud desarrolla su actividad como un transformador de mundos sensible las condiciones del entorno y sumergido en los campos de salud entendido estos como más que como determinantes sociales como campos de posibilidades para una vida mejor el mundo profesional está llamado a acompañar las transformaciones sociales requeridas para un mundo más inclusivo y ecuánime y menos incluyente y parcial pero se necesita de profesionales que suman a plenitud un rol vigilante y crítico de dichas transformaciones y que a su vez se encarguen de preparar personas con el mismo sentido de vigilancia crítica y acción esto es lo que podría denominarse como formación de formadores desde el escenario social cultural político económico y en la búsqueda del desarrollo de las comunidades humanas se tropieza frecuentemente con problemas de difícil resolución tales como la pobreza la exclusión la marginalidad entre otros y tales situaciones están fuertemente influidos por la conducta colectiva e individual de las personas y asimismo por las condiciones socioculturales las que ellos contribuyen el abordaje de esta complejidad requiere de pertinencia compromiso ética y capacidad para movilizar capacidades propias y de grupos humanos desde la inter y transdisciplina por ello desde la educación terciaria se ha impulsado la noción de competencias con el fin de que la formación profesional sea más pertinente inflexible y flexible pero también más funcional al sistema productivo tal situación segura la constatación de que quien egresa de las aulas universitarias no es un profesional terminal bajo estas condiciones las metodologías temáticas y contenidos de un currículum deben ser seleccionados de modo que sean lo suficientemente generales y lo adecuadamente específicos para que la tarea profesional se despliegue con pertinencia en un mundo con alta complejidad incertezas y nuevos descubrimientos por otra parte la vivencia señala que el aprendizaje es experiencial y personal por tanto debe amarrarse a vivencias concretas y a otros aprendizajes antiguos con la paradoja que para que es para un mundo que se despliega complejo incierto y rápidamente obsoleto entonces ¿cuál sería el vínculo entre el currículum el entorno y el ejercicio profesional futuro? mantenerme leyendo y concentrada es un problema para mí voy a tomar agüita para concentrarme en nada propongo que el entrenamiento y adquisición de un juicio profesional explícito sea uno de los ejes estructurantes de la formación profesional porque parece ser que la manera de afrontar un problema o situación es la base distintiva de un profesional cada uno de nosotros puede hacer distinción de la diferencia de cómo piensa un abogado o cómo piensa un ingeniero por ejemplo pero cuando se trata de nosotros es más difícil decir cómo pensamos como profesional les dejo la pregunta ¿cómo razonan cada uno de los profesionales que formamos en nuestra facultad? ¿qué es lo que distingue a su profesión ante el afrontamiento de una misma situación? entonces la formación podría orientarse hacia que un tecnólogo médico o un kinesiólogo por ejemplo piense como tal es decir hacia la adquisición de capacidades metacognitivas para enfrentar dicha situación sería la materialización de la tan repetida frase de aprender a pensar y la conciencia de las diferencias entre las distintas maneras de abordar un problema abre el espacio para las relaciones transdisciplinares aunque el concepto de transdisciplina es una noción repetida y replicada en palabras es menos visible en los ejemplos nuestra misión como facultad lo declara contribuye con excelencia a la salud biopsicosocial y el bienestar de las personas y su comunidad con un sello innovador y transdisciplinario y también en la visión constituyéndose así en un referente innovador y transdisciplinario desde el sur austral de Chile al servicio de las personas y sus comunidades entonces desde estos planteamientos el entrenamiento en la visibilización de un juicio profesional adquiere relevancia en aspectos prácticos como el diseño curricular y las competencias y en la posibilidad de tener espacios de intersubjetividad no hegemónicos entendiendo la complementariedad jerárquica de los distintos razonamientos por ello la formación profesional es por excelencia un ejemplo de formación de formadores si es que se asume como declaración fundacional que la producción universitaria incluidos los profesionales debe orientarse hacia el avance hacia una sociedad más justa equitativa y plural que la que ahora existe desde esta perspectiva los profesionales egresados de las aulas universitarias están llamados a dar curso a las modificaciones sociales a promover su emergencia o amplificarlo cuando sea necesario para lograr equidad e inclusión social entre sus miembros por lo tanto la movilización de competencias profesionales debiera estar alineada tanto por el juicio profesional como hacia la formación de transformadores socioculturales es la idea de formación de formadores el proceso de formar al formador o formadora significa diseñar experiencias procesos y aprovechar las coyunturas para que quienes orienten el proceso de aprender puedan también descubrir aplicar y dar valor a metodologías que posibiliten su propio crecimiento personal y profesional así quien forma formadores aprende desde los aciertos y desde los errores de la práctica docente y desde la relación de pares que se establece en una dinámica de reflexión permanente y meta aprendizaje vinculada al entorno y a su rol formador el campo de influencia para la formación de personas en la formación de personas puede desplegarse desde distintos ámbitos sin embargo es posible distinguir al menos una cuestión común el eclecticismo y con ello la posibilidad de influir desde diversos espacios con distintas metodologías desde la creatividad y la sorpresa son factores que median en los resultados de este proceso desde esta premisa el gran desafío es lograr cierta homogeneidad en las habilidades ya que siendo este un proceso individual y personalizado e irrepetible certificar las competencias declaradas como parte del ser profesional se vuelve una tarea de enorme complejidad la idea de ser competente es decir demostrar un actuar pertinente en contexto requiere de un delicado trabajo de diseño de esos actuares pertinentes y de una relación docente como una relación entre pares en distinta etapa de su proceso formativo una actuación pertinente al contexto requiere del afianzamiento de un proceso reflexivo explícito el juicio profesional cuestión a la que aludí anteriormente sin embargo el concepto de formación de formadores parece inapropiado y podría asimilarse a lo que se llama mentoría pero esta alude a la relación entre pares con distinta experiencia esta noción de formación de formadores considera que uno y otro utilicen y amplíen su capacidad en plenitud es decir aprender cada uno para aprender del otro martín pretzel en su libro los secretos del jaguar describe bellamente el concepto en las palabras de chiv un chamán indígena que intenta transformarlo en chamán pregunta de pretzel a chiv como puedo traerte algo que tú solo conoces y que no quieres decirme respuesta de chiv el chamán aunque sea lo único que haga debo enseñarte como puedes enseñarte a ti mismo para que aprendas a aprender que no todo se te da ya digerido algún día cuando sea un montón de cenizas te encontrarás con situaciones y enfermedades que no habrás visto antes no tengo idea cuáles podrán ser no tengo modo de reconocerlas con nuestra tradición y nuestras maneras antiguas pero tú eres nuevo y deberás encontrar medicinas especiales para tratarlas en lugar de utilizar las cosas antiguas simplemente porque son antiguas debes encontrar nuevas maneras de hacer las cosas viejas y nuevas medicinas con viejas raíces para curar los malos tiempos que vienen con las cosas nuevas métete o en la cabeza el proceso formador de un chamán sin duda tiene muchas diferencias con la formación profesional en salud occidental pero también similitudes como por ejemplo desde la mirada del constructivismo que requiere que el educando construya sus propias experiencias de aprendizaje la formación de formadores implica además crear condiciones para que el aprendiz par novato despliegue su capacidad en plenitud a través de un acampañamiento no invasivo a las nuevas aperturas cognitivas que logre ese par novato también exige al formador estar alerta para que la interacción con el par novato no se transforme en un marco referencial rígido sino que estimule la innovación para enfrentar nuevas maneras de hacer las cosas viejas con herramientas creadas y encontradas a partir de lo compartido en la lógica de una manera de pensar una forma de afrontar las situaciones entrenada y recreada cada vez que se utilice es decir el juicio profesional específico que distingue una profesión de otra obliga a la complementariedad con otros para enfrentar situaciones complejas e inciertas el juicio profesional es la expresión de la autonomía profesional porque a partir de él se materializa una forma de aproximación propia a la resolución o abordaje de una situación supone un juicio crítico pensamiento crítico que se desarrolla por medio de conjeturas y refutaciones es decir conciencia o conocimiento de que los individuos poseen sobre su forma de pensar sus procesos y eventos cognitivos es decir la metacognición la existencia de un aprendizaje amplio intenso y profundo implicaría una relación agradable considerada y empática entre todos sus miembros es decir una interacción positiva desde la lógica de la formación de formadores la formación profesional requiere crear condiciones para aprendizajes colectivos y dinámicas junto a un espacio relacional positivo para que las capacidades inmanentes de los futuros profesionales se desplieguen en abundancia y con creatividad e innovación por otro lado el enfoque por competencias visto como un actuar pertinente que implica la movilización de haceres saberes y actitudes para resolver situaciones es coherente con esta lógica porque requiere presentar un contexto de aprendizaje que haga emerger las capacidades de los aprendices estudiantes o pares novatos y de los aprendices docentes o pares experimentados el proceso de formación de formadores asigna la responsabilidad de activación ampliación cuidado y profundidad de los vínculos que establece la colectividad al miembro más antiguo o experimentado y con ello la responsabilidad de activar metacognición metaprendizaje grupal e individual porque este es el que explica el nivel de rendimiento tanto individual como colectivo si la formación de formadores funciona como comunidad de aprendizaje se incrementa la posibilidad de transformarse en equipos con un alto rendimiento las dimensiones de los parámetros expresados en conectividad vinculación cercanía son relevantes y el rol del docente en el parmaje experimentado es el de sostener un espacio de respeto y acogida para que las ideas y acciones pertinentes al contexto se gesten y tengan la posibilidad de expresarse y crecer por ello para lograr un buen rendimiento o aprendizaje no requiere de los más talentosos sino de personas que sean capaces de compartir interactuar y provocar sinergias con otros sinergias con otros inmerso en este escenario el formador de formadores se mimetiza con sus pares novatos pero no desaparece cambia su rol directivo y deja de lado las relaciones hegemónicas autoritarias o de dependencia patriarcal o matriarcal que luego pueden modelar relaciones laborales bajo el concepto asimetría de poder de que el concepto asimetría de poder es un hecho natural y necesario para el orden la ocupación principal de formadores de formadores se relaciona con el crear condiciones para que surjan nuevas aperturas nuevas expresiones de afecto de respeto de aliento y de desafío para lograr nuevas maneras de hacer cosas viejas y nuevas medicinas con viejas raíces para curar los malos tiempos que vienen con cosas nuevas desde esas lógicas el conocimiento ya no busca la certeza sino la creatividad y la comprensión resulta casi más importante que la predicción revalorizando la intuición y la innovación el aprendizaje emerge como un espacio autoorganizado a partir de las experiencias y vivencias personales que itera y se reitera con la experiencia trascendente que es capaz de vivenciar el sujeto los pares novatos modifican entonces su relación entre ellos y con sus formadores entonces la capacidad de enseñar tiene que ver con la capacidad para de evitar transmitir conocimientos e impulsar la creación de caminos de descubrimiento mutuo como la fuerza de una inteligencia que alumbra a otra inteligencia una relación de aprendizaje que hace crecer la autorresponsabilidad la ética del trabajo la identidad sin murallas la solidaridad y la generosidad junto con el placer de cultivarse la felicidad de aprender la necesidad de regalar saberes y conocimiento con la permanente humildad y capacidad de asombro propia de un aprendiz bien es posible verificar que en la universidad existe con alguna frecuencia la tentación de dejar de ser aprendices para actuar como maestro tanto por la presencia impositiva como por la ausencia el silencio y la distancia aunque cada vez más retrocede la tradición de la exposición como fuente principal para compartir y crear aprendizaje porque se asume fuertemente que el aprendizaje es algo que le ocurre al estudiante en el profesional en desarrollo como se le denomina para recalcar su condición de par novato y futuro colega como representantes de un mundo que languidece en valores instituciones relaciones nuestras universidades tendrán el valor de cambiar tanto como las del medioevo como se pasó de lo geocéntrico a lo heliocéntrico ¿se dan cuenta lo que significa eso para las universidades? para mirar lo nuevo que emerge la zona de seguridad que emerge de la racionalidad científica es un amplio pedestal que lograría modificarse con la formación de otros pares más proclives a desprenderse de los viejos paradigmas para generar un nuevo mito un nuevo relato épico un nuevo sentido común en contextos complejos e inciertos desde el conocimiento que se transforma en obsolescente de manera acelerada ¿cuáles son las exigencias que establecerán las nuevas maneras de aprender exigidas por el paradigma emergente de la ciencia compleja? la posibilidad para ver el sello y la cara de una moneda implica la capacidad de mirar en ambas direcciones con la evidencia de que una verdad profunda suele tener otra verdad comprobada pero contraria vivir desde la lógica de un mundo ampliamente conectado puede hacer que la conciencia o sincronía sea visto como un hito de transformación interna que implicaría estar en conexión con el universo y habitar un nuevo paradigma como un ser más conectado menos arrojado a la existencia sentirse conectado podría servir de protección emocional que nutra la vida de nuestros profesionales de la salud por ejemplo que ejercen en ambientes altamente estresores mantener una conducta ética y crítica respecto del orden social existente sin duda será un elemento relevante en el asentamiento de un sistema valórico distinto respetuoso de las personas y del ambiente en que vivirá la sociedad del futuro al mismo tiempo que pueda convertirse en un elemento de autocuidado para la salud y el bienestar de los profesionales de la salud también muchas gracias por la escucha muchas gracias profesora Torres por este provocador como siempre y esperable texto y clase que nos ha entregado hoy día que claramente no les da respuesta no nos da respuesta nos da más preguntas pero hay algunos elementos en común y que sin duda desafía que pasemos de la retórica a que finalmente esta formación formando generaciones en este caso para el bienestar colectivo y de formadores es muy necesario y que hace que la retórica del trabajo multisectorial transdisciplinario pasa a la acción confianza sin confianza no podemos avanzar en esa dirección el confiar en lo que hace la otra lo que hace el otro en saber lo que hace la otra lo que hace el otro es fundamental para poder avanzar en lo que también nos propone la profesora Torres por supuesto dentro de las muchas aristas y que claramente el modelo educativo actual nos lleva a que se espere que la universidad entregue recetas cuando en realidad para el mundo actual no existen recetas existen muchos ingredientes en realidad y muchas soluciones distintas ya ya no no es el momento de replicar el cuestionamiento implica el mejorar el mejorar el innovar y en donde el conocimiento no es en este caso solamente es es propio y es un monopolio de la academia el conocimiento en esta sociedad global también ha tenido ciertas aperturas de acceso y también de una generación no tradicional a como finalmente la academia lo ha convertido en un artículo científico muchas veces cuando la experiencia de las personas tiene la respuesta soluciones viejas para problemas nuevos en la exposición que tuvimos el día el día lunes el profesor Ollarsun también presentó el cómo estamos aún discutiendo problemas que se han discutido desde el siglo XIX por lo cual dejo la palabra para que ustedes puedan realizar preguntas a la profesora Torres y poder en este caso también intercambiar yo estoy seguro una interesante una interesante realizar una interesante conversación sobre lo que la profesora Torres nos ha planteado su nombre Benjamín pero siento que como estoy en ciencias pero tenemos una responsabilidad muy grande por lo mismo que hablaba el profesor el lunes de la farmacia y todo de cambiar este paradigma de cómo está todo construido entonces hacia esto que estamos hablando hacia un mundo mejor usted cree que empezar a construir ideológicamente a nuestros estudiantes acá en nuestra universidad de salud la idea de la aplicación de lo de lo que nos dice el método científico sobre la enseñanza del ser el estar presente estos estadios estos como estar acá en el presente y el ahora porque muchas veces sí suena bonito toda esta interdisciplinaridad y que nos conectemos y que haya confianza cuando nos dicen pero hoy en día gracias a esta ideología imperante que nos comunicaban el lunes cuesta mucho llegar a ese estado de relajación de estar acá presente de yo poder mirar y al final que somos de salud y estamos todos buscando la felicidad mitigar eso yo quiero llegar ojalá que los pacientes de viejito no tomen ocho pastillas siete pastillas ojalá no todos mis compañeros tengan que tomar psicotrópicos entonces por eso quiero explicar si implementar ideológicamente que hay unos hechos científicos científicos de que si que cambiaron los paradigmas igual de salud de respirar diafragmáticamente de estar conectado con el ciclo circadiano saber qué hace la dopamina en nuestros celulares la alimentación de dónde viene el tritófeno serotonina etcétera como estudiante de la salud podría estar más como conectado a que se pudiera lograr esto porque al final esto yo lo conseguí estudiando solo afuera gracias a la organización estudiando de catedrátricos de otros países que buscan esto igual porque como digamos la felicidad pero acá en la universidad no se ve tengo que estudiar tengo que estudiar yo solo esto y bueno se ve muy poca gente un compañero cuando se ve un título tan bonito puede hacer un mundo mejor entonces ahí lo digo gracias por su pregunta de Jami profesora también me encanta escuchar tu planteamiento creo que respuesta la única respuesta es que si alguien más sigue como tú seguro que va a haber un mundo mejor seguro porque yo creo que esas son las aperturas que se generan ahora hacia dónde va ese mundo no tengo idea yo creo que tampoco yo soy capaz de entender porque soy vieja ya después de cierta edad se cristaliza entonces es como difícil imaginar quién es lo que puede venir pero tú eres joven y tienes ideas y has practicado y en fin o sea creo que está llamado hacer esta transformación mejor transformar su mundo porque si me gusta el desarrollo local también su mundo y su entorno y entonces así capaz transformar un mundo completo y me alegro que estés aquí yo Química y Farmacia tuve una relación amorosa durante mucho tiempo con ellos si si justamente pero que Jime fue también muy estudiante eso es lo que aplico eso es lo que aplico hoy en día todos los días por eso sigo una rutina saludífera y hace cuatro años cuando químicamente me dijeron que existía una cosa que medía la longitud blanca la diferencia entre la luz blanca y la luz amarilla cómo hace que una pueda dormir y otra no y eso fue como un chispazo entonces reflexionar cierto pensar el conocimiento que no están dando y al final está todo ahí nos enseñan todo y la cosa es ponerlo entonces el saludo es que necesites bueno yo uso unos lentes amarillos para invierno para que no me de la depresión porque falta la luz también gracias por su pregunta Benjamín y profesora Torres por favor no diga que usted es vieja primero no podemos fomentar el edadismo en la sociedad y segundo recuerde que hay una bebida azucarada que dice que existe la categoría de adulto así que tenemos que usar lo que el marketing nos da está bien pero yo digo que ser vieja significa tener ejemplo para todos o tener experiencia es tener ejemplo para todos porque en realidad con esta vida siempre hay un ejemplo que uno dice en esta situación los que me conocen yo le habré dicho eso ¿no? alguna vez ¿alguien más? ¿sí? está está por favor por favor su nombre hola hola a todos soy Isabel López soy enfermera ex alumna por supuesto de la profe yo soy docente en otra universidad puede decir el nombre no se preocupe Santo Tomás soy bastante como le tengo mucho cariño al Instituto de Salud Pública fui alumna ayudante también de ella y bueno estaba escuchando muy atentamente lo que la profesora estaba leyendo y sin saber todo eso que ella leyó que estaba escrito en alguna parte yo me atreví a hacer un experimento ahora en la universidad porque considero que los programas y las planificaciones para empezar a nosotros nos las entregan centralizadas y están muy estructuradas y siento que no están acorde como a las necesidades reales de las personas ¿ya? y a nosotros en una asignatura que es Arlo Mental teníamos que hacer un diagnóstico participativo pero era un taller en una sala ¿ya? entonces dije ¿cómo vamos a estar en una sala? ¿ya? y bueno yo hablé con mi directora le dije que iba a hacer algo y bueno salimos a hacer un diagnóstico participativo a la población migrante pero se me ocurrió hacer un proyecto interdisciplinario con psicología terapia ocupacional y bueno los tres enfermería y servicio social escuchó y se vino a ofrecer y armamos ese trabajo lo pusimos de acuerdo y cada uno iba a trabajar con su estructura ¿cierto? porque no nos podemos salir de eso y hicimos un trabajo paralelo en todas las carreras trabajamos por los mismos grupos de personas todos íbamos a hacer diagnóstico participativo pero cada uno trabajó con su mirada disciplinar y ahora ya terminamos y estuvimos una reunión el lunes con los profesores que hicimos esta experiencia y todos comentamos la impresión de nuestros estudiantes las opiniones la experiencia que cada uno vivió y eran totalmente distintas totalmente distintas obviamente se juntaban en algunos puntos pero fue súper entretenido como gratificante que hayamos podido aunque sea porque todos dijimos vamos a hacerlo como podamos ¿cierto? porque algunos teníamos más población otros menos otros era como en mi caso yo le dije a los chicos que era voluntario porque yo lo estaba sacando un poco de lo que ellos tenían programado pero igual así quisieron trabajar y y eso o sea iba como apuntado por eso lo comento porque en el fondo fue algo que hicimos yo nunca había leído la autora que usted mencionó pero de todas maneras ahora nosotros lo que tenemos que hacer como con profesores ahora es compartir esta experiencia y demostrar y demostrar que podemos hacer porque mi planteamiento inicial fue porque todo partió por el tema del duelo migratorio perdón que me alargue pero yo dije si los migrantes tienen problemas nosotros tenemos un centro de salud ahí tenemos gente de psicología ¿cómo no se va a poder hacer algo? ahí partí yo como tratando de llevar la ayuda y ocupar el espacio y los recursos que había pero por diversos temas no se pudo pero yo dije bueno si nosotros en la vida real trabajamos entre todos trabajamos con los médicos con los terapeutas con los psicólogos con los trabajadores sociales ¿por qué no hacer esto? y resultó una súper buena experiencia por eso quería compartirla y bueno eso y voy a tomar eso que usted leyó y lo voy a usar de base para demostrar que esto ya alguien lo pensó y que no estaba tan mal muchas gracias Isabel y profesora Torres me da mucha alegría nomás saber que sigue innovando que sigue ahí en la en la no en la pelea sino que utilizando todas las herramientas que puede siempre innovando en fin sí tal cual continuamos con Benjamín perdón disculpe Martín Cortés hola muchas gracias yo también partí por lo mismo que partí del Benjamín muy contento muy alegre de haber podido compartir con usted hoy día que entretenido poderla haber escuchado haber escuchado su historia a propósito del tema de formación de formadores particularmente en lo que quizás conocemos un poco más nosotros por ser de salud yo soy estudiante yo soy interno de acá de medicina profe acá hay una enorme desconfianza de parte de las los estudiantes hacia docentes es una cuestión que yo he vivido que yo he visto desde primer año que yo veo a nivel de toda la facultad no puedo hablar sería inconsecuente mi parte hablar del resto de facultades porque no las conozco pero por lo menos en la facultad de salud hay una desconfianza enorme los niños y las niñas no ven a sus profes como profesores son más bien personas que tienen un magistro un doctorado pero que a su juicio no saben enseñar a su juicio no saben enseñar bien no tienen las aptitudes para poder enseñar bien sobre todo les faltan habilidades transversales sobre todo habilidades blandas he conversado yo muchas veces esta situación con varias personas de la dirección de la escuela de la facultad debo haber conversado en algún momento esta cuestión si bien no me acuerdo de momento exacto pero este ha sido un tema recurrente por mucho mucho tiempo y a las conclusiones que he llegado es que bajo mi percepción personal no sé si será como lo mismo y va a razón de eso la pregunta es que pareciera ser que no estamos muy bien organizados con un sistema para educar a las personas que educan tenemos una habilitación docente habilitación pedagógica la verdad es que no me acuerdo muy bien el nombre pero no es un proceso extenso no es un proceso exhaustivo ni necesariamente muy extenso y también por lo menos por lo que yo he visto en las mallas curriculares a pesar de que la educación por lo menos en ASOFAMET se establece como perdón el que tú sepas educar se establece como uno de los criterios con el que uno tiene que salir incluso de licenciatura yo sé que en las mallas no están yo sé que en las mallas no están hay muchas competencias que ASOFAMET establece que nosotros como universidad austral proponemos también que no cumplimos con los ramos entonces hoy en día ¿qué es lo que pasa? hay mucho profesional que no se capacitó en ese tema de cómo educar y que nosotros como universidad yo siento que nos podríamos hacer cargo que nos deberíamos hacer cargo previo a contratarlos incluso antes de que empiecen a hacer clases de poder educarlos en el cómo educar y esa ha sido como un poco la cruzada yo siento un poco o la idea que he ido planteando yo y no sé qué piensa usted al respecto de eso si es que este proceso de habitación pedagógica hay que hacerlo un poco más largo un poco más completo si es que esta en duda o este como malestar de los estudiantes será justificado o no y cómo se podría configurar ese proceso de capacitación para que los docentes efectivamente sean bien recibidos bien como recibidos de forma calia por los estudiantes como que digan si este es mi profe este sabe enseñar este me yo le tengo cariño porque yo siento que eso se está perdiendo mucho y me gustaría saber qué podemos hacer al respecto eso gracias muchas gracias por su pregunta Martín profesora yo me estaba acordando de mis hijos que tenían una compañera que estudiaba enfermería entonces me dijo mamá me dijo me acuerdo la Carolina ponte tú te tiene miedo entonces me dice te tiene miedo pero cómo te va a tener miedo mamá te tiene miedo a ti que es lo que he hecho pero efectivamente tiene que ver también con la experiencia de los estudiantes desde antes o con otras experiencias o sea a lo mejor intimido seguro intimido seguramente porque como decía Claudio uno está en una posición de poder o sea sin duda que tú puedes decidir puedes decidir si no tienes ética y en fin decir este estudiante no pasa puedes hacer eso tienes el poder para hacerlo pero como dices tú hay que confiar en que eso no va a ocurrir porque se supone que tú estás ahí para facilitar aprendizaje ahora cómo enseñar yo creo que es un aprendizaje permanente porque desde que yo comencé a hacer docencia acá yo por ejemplo tenía muchas dificultades para enseñar lo que era el marco lógico por ejemplo y después me di cuenta que o sea pasaron los años y los estudiantes como que de repente empezaron a comprender mejor qué es lo que yo quería decir con esa manera de pensar y reflexionar y de planificar y eso entonces decía pues aquí yo lo estoy haciendo mejor porque ya tengo más años de experiencia pero también puede ser que los estudiantes vengan de otra forma un poco más conectados un poco más con un pensamiento un poco más complejo no podría decir eso pero creo que el el oficio de aprender a enseñar es un un oficio permanente no es una cuestión que se termine tampoco creo que o sea creo que el curso ese que tú hablas de habilitación pedagógica tiene que ver más con cuestiones instrumentales pero con cuestiones del ser no no creo que sea ese el sentido y va a ser difícil porque el ser yo creo que hay que aprenderlo en función de la relación que se establece con con los estudiantes con las cosas que con las formas en que uno puede mejorar esta relación con los estudiantes eso y con los desafíos que uno pueda que uno pueda enfrentar o sea Claudio igual mencionaba el tema de la pregunta esa que era como o sea yo le decía es la única pregunta que ustedes saben que va a estar porque le tienen miedo y efectivamente así era igual en esta idea de de trabajos colaborativos entre carreras en algún tiempo yo hice que los estudiantes trabajaran en conjunto todas las carreras y era este esto que tú mencionas de la desconfianza ¿no? o sea no pero ustedes tienen que tener en su grupo de trabajo de las distintas carreras tienen que tenerlo así que arréglensela me acuerdo que un año habían súper pocas matronas así que se pelearan a las matronas no tú vienes conmigo qué sé yo ¿te fijas? y resultó que esa experiencia finalmente fue una experiencia grata y una experiencia también muy enriquecedora para las personas pero la barrera de la desconfianza tuvo que cambiarse o sea yo recibí acusaciones a la escuela ¿por qué nos obligan a trabajar juntos? me llamaba la escuela la directora de la escuela y decíamos ¿qué estás haciendo con los estudiantes que vienen a reclamar? y yo le digo libertad de cátedra así que tengo que cumplir los objetivos y la cátedra yo haré pero tienes todas las razones es súper difícil y no queda nada más que confiar yo prefiero equivocarme por confiada que por desconfiada buenos días su nombre hola Marcelo Hernández soy presidente primero de medicina familiar por eso se ve bien feliz lo sano lo sano un gusto muchas gracias por la presentación por sus palabras muy motivadora es verdad en el contexto y justo salió mencionada ahora también en la respuesta el contexto de la experiencia previa de los de los y las estudiantes no sé si a lo mejor una experiencia previa suya respecto al tema de formación de formadores pero más allá o más más abajo de la universidad sino que en el tema de educación básica de formación de niños niñas y niñas y adolescentes en el contexto de que por lo menos en mi práctica habitual al conversar con con niños niñas y adolescentes surgen maneras que que tienen de conocer reconocer y reconocerse en su vida que son muy deformador o sea ahí está un formador que claro uno piensa que por un tema de edad un formador tendría que tener como mencionaba el tema de más experiencia pero hay un formador ahí innato como uno puede llevar esta experiencia de formación de formadores fuera de la universidad sino que al tema básico al tema de las escuelas de porque siento que desde ahí viene el tema de experiencia bien mencionada el tema de cómo esto va relacionado con el cuidado y esta manera como a lo mejor cariñosa de aprender y de enseñar para que justamente después la experiencia sea una experiencia mucho más nutritiva más agraciado en el tema de querer aprender y justamente este aspecto de facilitador de la realidad de la que uno vive yo no sé si tendrá experiencia de que se está o está esa idea en la formación básica o si es necesario todavía fortalecerlo más en la formación de niños niñas niñas y adolescentes para que lleguemos a una etapa de adultez en la que el proceso de ser formador y querer formar a otros formadores sea mucho más nutritivo eso no sé si se entendió bien la consulta muchas gracias trato pero mira creo que cuando cuando se trabaja con esta lógica de formación de formadores lo que tú formas es otro formador de formadores entonces es como una cuestión que se replica te fija yo por eso pienso que el mundo universitario tendrá que ser de donde parte aquello también sé que el concepto de formación de formadores está vinculado a los profesores a la formación de profesores pero yo no lo he visto en relación a cómo digamos formación de profesores sería pero no vinculado a la formación de formadores con estudiantes eso no lo he leído y no lo he visto y creo que la idea de que de que tú te relacionas y te vinculas con alguien del cual como formador tienes que vincularte con alguien del cual también tienes que aprender o sea no es que tú vayas solo a enseñar sino que también aprender se transforma en una relación dialéctica que es muy enriquecedora para ambos entonces creo que ojalá que trascienda de las aulas universitarias y espero que nosotros también podamos porque creo que se trabaja un poco en esa lógica también acá pero ojalá fuera más allá o sea porque el tema del autoritarismo y esta relación como hegemónica que se establece cuando yo sé que sé no es una relación de humildad frente yo sé que sé pero yo es que no lo aprendí tampoco me cayó no sé el espíritu santo y lo sé digamos sino que yo lo aprendí de alguien entonces el reconocer eso tiene que ser hacernos humildes también en esto de decir ya yo sé lo que sé y puedo enseñar a ver si puedo enseñar algo y estoy dispuesta a aprender de la otra persona también no sé si te respondí tenemos más preguntas la profesora estaba creo que primero el profesor Miguel Flores y la profesora Regina Mara gracias esta pregunta es la primera pregunta que te hago en público después de muchas que me ha respondido ahí al lado mismo en la oficina trabajando y va un poco en la misma línea yo de ti fui de las primeras personas que escuché este razonamiento más bien como en espiral sobre las cosas entiendo hoy día la diferencia entre simplemente cumplir algo estaba pensando en la pregunta que hacía recién tu colega que trabaja en la otra universidad de cómo simplemente cumplir genera esta circularidad que no nos lleva realmente a ningún lado que no introduce ninguna innovación entonces la pregunta que yo tenía tiene que ver con si tú has distinguido momentos especialmente para los que por ejemplo nos toca este rol de vincularse con otras personas para que sean formadores también si cuál es la mejor forma o qué qué formas has encontrado tú para introducir esas diferencias para realmente hacer algo distinto y a veces algo que rompe con lo que se espera con lo que es cómodo a veces con lo que está dentro del formato por ejemplo de lo académico imagino que la única forma de hacer algo distinto es a veces ser un poco rebelde incomodar como como lo has visto tú en tu espacio en tu tiempo como académica muchas gracias profesor Flores profesora Torres bueno a mí me puso bien nerviosa esta cosa porque yo soy mala para hablar ¿no? y leer esto leí varias veces esta cosa para no equivocarme en fin las pausas lo que respire etcétera ¿no? porque soy en realidad no soy muy buena para eso ¿no? para para el discurso y yo funciono mejor con talleres y con esta relación más de digamos de entender qué es lo que está pasando con el otro ahí me siento cómoda entonces creo que que una manera que por lo menos yo encontré de hacer eso es lograr esta cosa ¿no? o sea por eso el tema de las talleres en fin para desde allí es traer cuál es la teoría que hay detrás ¿te fijas? eso eso por un lado y lo otro que o sea que yo intento hacer es que creo que a veces me resulta es que o sea ser siempre la misma ¿te fijas? no vestirme de académica un día y y al otro día no digamos entonces creo que que eso también es una cuestión que me hace sentir cómoda también porque no no estoy ¿cómo decirlo? teniendo una un papel que cumplir eso y también para poder disfrutar lo que lo que puedo hacer entonces claro puedo ser irreverente con con mis pares con los estudiantes pero también con la autoridad o sea es lo mismo eso muchas gracias profesora Flores por su pregunta profesora Barra gracias gracias a Cristina primero por por esto más que una pregunta en realidad un comentario hace muchos años intenté hacer a raíz de una de una tesis en una formación me hice la 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 pregunta de que había en común en los grandes maestros de la medicina y nuestra generación tuvo la suerte de tener grandes maestros el doctor Cristofanini el doctor Claudio Zapata la doctora Solesi por nombrar algunos que para mí fueron y seguro para nuestra generación fueron tremendamente marcadores entonces el el tema y la y la duda la inquietud surgía desde eso que yo había vivenciado la marca que habían dejado y que estaba segura que no era solo en mí y lo que veía hoy en mis colegas que estaban haciendo docencia en la escuela y a partir de los comentarios que hacían los estudiantes respecto a la docencia que un poco tiene que ver con lo que decían recién del tema de la confianza sobre todo la distancia y creo que ahí hay un elemento que es relevante estuve mucho tiempo pensando en aquello y pensando en cómo empezar a construir aquello de qué manera enfrentarme a la temática y nada pues llegaste muchos años tarde tal vez ahora retome aquello pero pero mientras hablaba y yo he tenido la muy he tenido demasiada suerte en mi vida en realidad también he tenido la suerte de conocerte desde hace mucho de ser colega y de que fuiste mi profe también no empleado yo estoy bastante cristalizada y y nada pero de repente mientras mientras te escuchaba pensaba que es reinteresante que tú vi y nosotros tenemos dos verbos distintos el ser y el estar y creo que para formar a formadores probablemente hay que ser y estar en una sola y eso yo solo agradecer la oportunidad que se me da de haberte conocido de escucharte hoy y de saber que vas a seguir aportando sin duda a todos nuestros sur y a todos nosotros y tú formas parte de esos que yo considero y aunque te moleste grandes maestros muchas gracias hay una pregunta más espera que quiero responder a la a la regina o sea cuando empezaste ese doctorado en educación tú me metiste en este rollo porque era interminable como te acuerdas que nos quedamos tardísimos conversando de la vida no de la importancia de la antragogía sí exactamente sí seguimos hablando de la antragogía sí así que gracias también a ti pues viste que uno aprende de así es una relación dialéctica entonces muchas gracias su nombre por favor buenos días hola buen día yo soy Simón Ríos soy también residente de segundo año de medicina familiar comunitaria me encanta el decir comunitaria porque importante para mí primero gracias por la oportunidad de estar acá y por la presentación Cristina en serio muy agradecido de tu lectura me hace mucho sentido sobre todo esta reflexión con el enseñanza del chamán me toca mucho y quisiera plantear lo siguiente tú reconoces también que mucho de lo que lo planteas o podríamos decir que mucho de lo que tú planteas es contra hegemónico ya estás planteando cuestionar la asimetría cierto cuestionar al final el poder cierto este poder que tendemos a vivir como muy privado y que en general en nuestras carreras en general donde siento yo el desarrollo de la interdisciplina o la transdisciplina ojalá ya es bastante débil ya todavía nos falta mucho para avanzar ahí ya en general el poder con el cual terminamos saliendo y teniendo que gestionarlo una vez que somos profesionales sea nuestro box sea con la relación médico-paciente sea la vinculación con las otras personas sea la vinculación con otros colegas otros profesionales de la salud ya en general estas cuotas de poder ya como son como parcelas privadas donde cada uno está en su espacio cómodo una zona de confort muchas veces que nos vemos un tanto limitados o donde la circularidad ¿cierto? como que nos lleva a repetir ¿cierto? y muchas estructuras y así vemos que tal vez por generaciones ya de enseñanza de profesionales de colegas ya se repiten y se repiten tendencias formas incluso de enseñar formas de dictar clases incluso ¿cierto? formas de construir conocimiento ¿ya? dentro de las cosas que tú planteas ¿ya? y también relacionado con tu trabajo de investigación y acción ¿ya? hay un hay cosas que van más allá del conocimiento y que van más allá de lo teórico o de lo cognoscitivo ¿ya? o de lo meta cognoscitivo ¿cierto? mucho de lo que tú planteas implican actitudes ¿ya? conductas en el fondo hay un marco valórico atrás ¿ya? que tiene que ver con la empatía con la humildad ¿cierto? con el poder reconocerse en la otra persona ¿cierto? decir como yo soy tu otro tú ¿cierto? oye ambos dos estamos aprendiendo aquí ¿cierto? y ese marco que podría ser un marco valórico ¿ya? la pregunta es ¿cómo llevamos ese marco valórico ¿ya? a las aulas ¿cómo llevamos ese marco valórico a la academia? ¿ya? ¿cómo podemos llevar ese marco valórico al instituto a otros institutos a la escuela de graduados ¿no sé? ¿me entiendes? ¿cómo el fondo a la facultad de medicina ¿ya? porque el fondo podemos hacer un desarrollo en ciencia en academia ¿cierto? y hacer tesis y magíster y cosas digamos con relación a formadores ¿cuándo hay un marco valórico atrás que sustenta eso? ¿cierto? ¿y cómo llevamos ese marco valórico a la conversación? esa es la pregunta muchas gracias yo creo que es difícil pero yo diría que de uno en uno o sea no creo que o sea que habrán como dicen un pie en la contingencia y otro pie en la estrategia ¿no? entonces creo que de uno en uno seguro pero también creo que hay que crear condiciones un poco más estructurales para que eso ocurra y probablemente esas condiciones estructurales tienen que ver con buscar un cierto perfil cuando cuando se cuando se ocupan los cargos por ejemplo un cierto perfil de los de los académicos establecer ciertos compromisos valóricos también que por ejemplo los valores que nosotros hemos puesto en el plan estratégico de la facultad sean cuestiones que sean conocidos por todos y de la forma como se dice porque fue una construcción colectiva ¿te fijas? como esas cosas más generales pero lo otro es de uno en uno creo yo no creo que sea así como tan general yo a ti te hice clase ¿no? entonces también en esta idea de o sea prefiero conversar ¿no? más que hacer una una exposición respecto de eso no me resultan bien más me resulta la la conversación así es lo que te puedo decir digamos porque receta no no tengo ¿no? me resulta mucho la opinión de esta geología mercantilista y creo que estamos teniendo claro eso y un nuevo tan muy bien ahora tener esa idea pensando que hay una base que cabe a más primero hace ese y después pero damos este camino a esta colección de corazón porque sólo queremos hacer toda la sociedad nuestra cultura la pidiendo que conoces claro eso y como dije al principio aplicar lo que lo nuevo estos cambios de paradigma antiguos que están saliendo mucho muchas gracias tenemos a Diego ahora que también está feliz porque ya está terminando su beca de especialidad de medicina familiar comunitaria por lo tanto pasamos por las tres fases el becado de primer año el de segundo y por supuesto tenemos tercer año que ya sonríe porque queda poco uno sonríe porque está entrando otro sonríe porque se está yendo exactamente y tenemos por supuesto a su colega que está con una sonrisa un poco más contenida está en un periodo de reflexión Diego por favor muchas gracias por la presentación profe voy a hablar como par nomato gracias por el tercer año pero si estoy terminando la formación muy contento de la experiencia hasta ahora con el Instituto de Salud Pública quería más que preguntar ahora compartir un poco lo que ha provocado esta conversación creo que primero tremenda tremendo tema el que se trae el día de hoy generar este espacio de esta conversación ya es probablemente poner sobre la mesa este tema tan importante esta necesidad de cambio tan importante como como visibiliza desde lo vivenciado Martín y como al parecer es algo es algo sentido por varias personas pensar que un fenómeno es aislado yo creo que es la primera la primera parte de equivocarse cierto creer que creer que esto ocurre solamente acá lo menciona Isabel también en otras experiencias lo menciona Simón también en en otros espacios y me gustaría mucho relacionarlo lo lo han mencionado con respecto a lo que está ocurriendo a nivel social o lo que ha ocurrido este último tiempo agarrarse un poco de la historicidad de qué cosas están ocurriendo creer que un paradigma anterior es malo yo creo que también es un error responde a las necesidades de la época cierto responde a probablemente al mejor esfuerzo posible de las personas que en ese momento tuvieron que levantar una forma de pensar y de hacer de ser y de hacer y yo creo que lo que nos queda ahora nosotros como desafío es en este en esta época en este momento en el que estamos viviendo todos esto satisface las necesidades actuales me da la impresión de que no me da la impresión de que a Benjamín le queda pero completamente insatisfecho la forma en que se enseña en la universidad la forma en que son los docentes para Martín tampoco es satisfactorio y probablemente de ahí nace nuevas iniciativas nuevas formas de de asociarse y nuevas formas y levantar nuevos paradigmas y yo creo que eso es un poco lo que lo que quería decir o con lo que yo me quedo con el relato del chamán finalmente en cada en cada época se trata de generar nuevos nuevos tónicos nuevos remedios para los males que ocurren y estar atento a lo que está ocurriendo estar conectado a lo que está pasando que el profe Méndez lo menciona en alguna en alguna de las clases es que en eso uno puede caerse como 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 mundo académico aislarse de lo que está ocurriendo en el entorno teniendo un pie estando muy atento a lo que está ocurriendo en nuestro entorno pueden salir nuevos remedios nuevas formas de enseñar probablemente nuevas formas de relacionarse probablemente y me da mucho la impresión y ahí yo creo que probablemente tiene que cambiar es el cómo se enseña antiguamente por necesidades probablemente porque existía muy poco conocimiento en general había transferencia de conocimiento eso es lo que se hacía en las cátedras en salas grandes con 200 personas y una persona que llevaba una vida acumulando conocimiento probablemente descubierto de primera mano porque era donde se hacía investigación laboratorio etcétera tenía un par de horas para entregarle a 200 personas la mayor cantidad de conocimiento posible pero hoy en día hay globalización hay democratización de conocimiento y como lo menciona la profe Cristi hoy en día lo que se espera más es que hayan instancias espacio para el desarrollo de habilidades o que acá mismo se menciona como competencia hay que decir competencia igual un poco es caer un poco en esta necesidad o en este lenguaje hegemónico de competencia de competir de la competencia pero son habilidades son habilidades y son habilidades probablemente humanas lo que lo que identifica como necesidad como 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 escasez en los docentes es falta de necesidades humanas y de habilidades humanas perdón decirlo y de satisfacer necesidades humanas y si uno y si uno lo ve en otro espacio en la parentalidad en el que hacer nosotros de la atención a otras personas a todos nos faltan habilidades humanas a todos nos falta acercarnos con humildad generar lazos de afectividad tener tener la la cercanía y y reconocer al otro como par entonces es algo que está pasando en la universidad es algo que pasa y que que nos vamos a dar es algo que pasa en la sociedad es algo que pasa en las escuelas es algo que pasa en las familias es algo que pasa en los grupos humanos de trabajo de ocio etc entonces no sé si tengo una pregunta pero el quería compartirles esto y el cómo cómo lo hacemos es cómo nos vamos juntando para ir cambiando estas cosas en mi experiencia personal instituto de salud pública yo no tengo por decirlo así esa crítica con respecto a los docentes porque se nota que son docentes que son personas entonces y que te reconocen como personas entonces pudiera ser eso un cómo decirlo un pensamiento contrasistema dentro de la misma universidad que se pudiera compartir al resto de la universidad y al resto de la sociedad y al resto de los espacios de trabajo de las personas que se forman en la universidad y en las mismas familias de las personas que vivían acá y que trabajan acá pudiera ser eso quería compartir muchas gracias quiero usar mi mi espacio de poder aquí para compartir creo que el me olvidé el nombre yo tengo una caja donde se guardan los nombres y de repente no se abre la caja Benjamín 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 tiene nuevos remedios para problemas nuevos remedios no para la situación que viene porque creo que por ahí tal vez podía ocurrir alguna otra fórmula que permitiese hacer eso y me estaba acordando de un artículo que escribimos con Carmen Gloria a propósito de de la Dana Haraway y de los cyborgs entonces creo que nosotros tenemos que ser un poco cyborgs también en en buscar nuevas tecnologías para poder enfrentar este mundo que es por lo menos para yo lo veo así como muy incierto muy poco predecible muy rápido además entonces como nos transformamos también un poco en cyborg lo escribiste súper bien en el artículo muchas gracias profesora tenemos la pregunta de la doctora Marisol Ruiz ya más que una pregunta es una reflexión que hace rato que tenía lo que pasa es que probablemente por lo que dijo Diego que agradezco lo que dijo porque en realidad yo soy también del Instituto de Salud Pública aunque no hago clases he hecho algunas clases a Medicina Familiar pero no soy responsable de una asignatura pero sí encuentro que la salud pública por una cuestión como de alma es una disciplina social entonces se concibe como una disciplina social no puede ser de otra manera y y en ese sentido tiene mucho nexo con las disciplinas de las ciencias sociales y ahí yo viniendo de la antropología siempre nos han enseñado que tenemos que cuestionar que tenemos que tener un pensamiento reflexivo porque de otra manera no podemos aprender y me parece he hecho algunas clases en antropología acá en esta universidad y en otras universidades y la experiencia de la docencia en esas disciplinas es distinta porque hay un cuestionamiento constante es difícil hacer clase porque yo me siento interpelada constantemente entonces hay una dinámica de interacción constante con quien te está haciendo clase y no sé si eso tiene que ver con que desde primero nos enseñan a cuestionarlo todo y a veces nos vamos muy al chancho perdón en el lenguaje o con un con un interés anterior desde la desde 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 los estudios secundarios desde la desde la media que vamos como adquiriendo no sé no estoy diciendo que yo sea reflexiva necesariamente pero pero lo veo como en el conjunto de la gente que estudia las carreras más sociales tienen un planteamiento diferente de percibir la formación que las carreras que estudian del área de la salud entonces a lo mejor la invitación sería como a conectarnos de manera interdisciplinaria y a colaborarnos conjuntamente yo creo que la la carrera de la salud necesitan certezas porque no se pueden equivocar entonces sin duda por eso la reflexión es un poco más pragmática desde ese punto de vista o sea no hay mucho tiempo para para poder hacer disquisiciones filosóficas porque al fin de cuentas tú tienes una persona a la cual tienes que resolver un problema o apoyar la resolución del problema entonces coalicionan dos formas de pensar y eso creo que es una complementariedad necesaria pero los profesionales de la salud están llamados a hacer eso ese es su rol social también o sea no puede ser de otra manera por supuesto lo de cana puede ejercer su poder como haría la profesora tora gracias siempre inspirador escuchar a Cristina yo a mí Cristina no me hizo clases me tomó después que yo ya había vuelto con mucho grado académico y me tomó en otro tipo de clases como introducirme en estos temas de la vida ella es una maestra para mí en la vida pero me voy a dar el gusto de discrepar con ella hoy día porque con respecto a este último punto que mencionas yo creo que a veces pensamos que humanizar la formación o las habilidades de los formadores parece algo muy difícil porque efectivamente es muy nutritiva las opiniones de ustedes y sus experiencias uno dice es súper difícil generar un quiebre que permita transitar desde una formación basada en competencias como comentábamos el lunes con Ricardo introducir una ideologización que nos nutra que nos permita mirar las cosas de una manera distinta parece algo como imposible si pensamos que finalmente funcionamos de acuerdo a lo que las sociedades nos piden para poder funcionar nuestros modos de vida no son decisiones personales estamos envueltos en una estructura social que nos pide ser de cierta manera y funcionar de cierta manera parece que salirnos de ahí es muy difícil pero y aquí en el punto discrepo y tomo la idea que plantea Marisol de pronto hay puntos de fuga que no son tan difíciles la formación de las ciencias biomédicas hay gente que ya ha planteado que un punto de fuga pinchar el logo a cómo venimos funcionando implica abrirnos a mirar las ciencias sociales y las ciencias humanas no como la fuente de preguntas para no dar respuesta a las soluciones de las personas sino como una puerta para encontrar nuevas respuestas entonces de pronto yo he estado leyendo me gusta mucho la perspectiva de la salud colectiva que dice que quienes formamos y quienes tenemos la responsabilidad académica de generar planes de estudio debemos encontrar un punto de equilibrio más equilibrado entre las ciencias humanas y las ciencias biomédicas la ciencia biomédica aquella que se tiene que preocupar por dar respuestas concretas a las problemáticas de las personas los colectivos humanos pero cuando nos abrimos a las ciencias sociales no es que caigamos en un pozo profundo de incertidumbre y ahí tenemos siempre un temor desapegarnos de las ciencias biológicas que elabora un catálogo de soluciones de recetas de técnicas de procedimiento es una vía y la otra vía está a que las soluciones no las disponemos nosotros sino que está en un cómo aprender a construir soluciones en conjunto con la colaboración con quienes viven los problemas sanitarios entonces creo que el punto y el desafío está en buscar equilibrios entre una ciencia que es capaz de responder a problemáticas y otra parte de nosotros que le pierda el temor a la incertidumbre no tener una respuesta inmediata sino que la respuesta ha de construirse con lo que ocurre en los territorios y en los colectivos entonces no se trata de que uno forme médico solo para que el médico le pregunte al paciente qué es lo que necesita sería como no estaríamos formando probablemente otro tipo de profesionales pero se trata de equilibrarnos en la balanza en que no tener una respuesta inmediata y asumir un sabe que no estoy seguro parece como si fuera una respuesta antiética y no pues es sumamente ética pero tenemos que formarnos para entender que ese no saber una respuesta inmediata es tan válido como entregar una receta eso no estamos discrepando yo creo pero me encanta que digas para que vean si dices tú que algo te enseñé entonces será discrepar porque no creo que haya sido yo antes de pasar a exequil y después tenemos el profesor y a azul hay un tema que es no menor finalmente en las carreras de la salud se enseña con base en certezas y no hay nada más lleno de incertidumbre que el proceso de salud de enfermedad y entonces usted sale con la certeza cuando usted no va a poder decir la distribución de la enfermedad en las comunidades porque hay muchos factores que determinan eso y el problema es que como comenta la profesora Torres en la salud hay un rol social en donde usted no tiene permitido fallar porque finalmente el fallar y depende finalmente del error involucra el bienestar de una persona de una familia de una comunidad y se les pide mucho pero creo que en estos tiempos también se está valorando el que usted diga no estoy segura no estoy seguro pero vamos a hacer esto para poder buscar la mejor solución creo que esos tiempos se pueden estar dando Ezequiel gracias yo me llamo Ezequiel Novoa Padilla también soy residente de tercero de medicina familiar comunitaria primero que nada quería darle las gracias a la Cristina por este espacio de provocación a la reflexión creo que han sido no sé cuántos minutos o cuántas horas pero ha sido un espacio de mucha reflexión para mí en este momento y desde que partimos así que muchas gracias por eso también gracias a todos y a todas quienes organizaron este espacio para que podamos estar aquí y poder reflexionar en torno a esto igual que el lunes igual lo que se viene el viernes quería solamente sumarme un poco a esta reflexión un poco colectiva que se está empezando a dar sumando otra arista en la misma línea de las certezas o no certezas y creo que es importante también entender que el escenario donde algún profesional de la salud trabaje va a variar también las habilidades que necesite tener más frecuentemente y en ese sentido se me ocurren ejemplos más relacionados con la medicina pero alguien que está trabajando en una sala de urgencia seguramente el RCP no va a tener que cuestionarlo ni pensarlo sino que ejecutarlo y punto y eso va a estar perfectamente bien hecho o es lo que esperamos que pase y así con otras especialidades quizás más de la atención secundaria que están más tecnologizadas también que necesitan capacitarse cada vez más y especializarse cada vez más en algo muy concreto y puntual que está ligado a la tecnología por lo tanto es más fácil de abarcar desde la certeza seguramente va a necesitar muchas habilidades de esa área pero quizás quienes nos toque trabajar en atención primaria nos toca alejarnos un poco de la tecnología y acercarnos un poco a la incertidumbre de la vida y de las y de las comunidades y las relaciones humanas y de las de la determinación social de la salud de la salud ambiental de también pensando en un enfoque de género también con la con la necesidad de 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 tener un enfoque de interculturalidad y esto nos acerca necesariamente a otras ciencias más sociales que quizás no vamos a llegar a ser antropólogos ni tener la habilidad de hacer una etnografía pero muy necesariamente tenemos que tener ciertas habilidades que que no están relacionados con la certeza sino mucho más relacionados con la incertidumbre y si es que no sabemos cómo convivir con ellas igual es algo que puede ser frustrante entonces por eso también hay gente que que puede trabajar en atención primaria y hacerlo sin agotarse y también hay gente que que llega a la atención primaria y ve que no es su área porque necesita certeza eso muchas gracias bueno yo siempre digo que uno tiene que tener un pie en la contingencia y otro en la estrategia que es la cuestión incierta profesor Garzón gracias yo no quería quedar o sea estábamos muy expectantes y me interesa mucho el tema de la deshumanización ¿no? y un poco lo decía Ana Marisol cuando trabajamos con los antropólogos nosotros fuimos estudiantes de antropología y un estudiante de antropología enfrenta a un profesor desde el cuestionamiento o sea nosotros estudiamos para ver de qué manera podíamos pillar al profesor ¿no? para poder desafiarlo y es una cosa muy común pero no es de todas las ciencias sociales la economía se autodefine como ciencia social pero tremendamente deshumanizada la medicina también se ha deshumanizado pero yo creo que hay que rescatar un poco lo que ha sido la perspectiva humana de la medicina incluso en esta universidad Fernando sobre la deshumanización de la medicina y reclamando la forma de poder humanizarla yo me acuerdo que en una oportunidad los años 80 nos invitaron a una mesa redonda entonces como yo era antropólogo y él hacía antropología médica nos invitaron a una mesa redonda estábamos en esta misma sala sentados los dos en esa misma posición entonces él me hace un me pregunta al principio me hace un comentario me dice esta cosa parte mal y yo le digo ¿por qué? porque falta la mesa nos invitaron a una mesa redonda y no hay mesa hay mesas que no son redondas entonces yo lo que me me hacía y nos estaba presentando me hacía el comentario así entre bambalina y después lo entendí en la manera que llevamos una discusión cada uno preparaba una presentación y teníamos puntos de encuentro y por supuesto de desencuentro y lo entendí porque me dice en un momento porque como los dos éramos y arzunes él tenía que aclarar de que no éramos parientes pero que éramos y arzunes de los buenos y entonces él hace el punto de que la diferencia la diferencia que podíamos tener frente a un tema común a un mismo problema que se nos había planteado era muy humano y que las humanidades hablan de las diversidades y que las humanidades se expresan y crecen mejor en su su lugar natural es la incertidumbre porque la certidumbre es propia de la ciencia y exactas que son pocas la matemática y la física punto o sea la biología tienes una dos leyes la de Mendel y alguna más y chao ¿no compañero? ¿no? nueve leyes en la física las ciencias sociales ni una ley y no tampoco perseguimos leyes ¿no? pero la ciencia se define por el alcanzar la ley para muchos de los antropólogos la antropología ni siquiera ciencia social un oficio ¿no? honorable pero oficio al fin ¿no? es una discusión que se plantea también lo que quiero llamar la atención a esta idea de cómo recuperar las humanidades en un mundo en un mundo y a la Cristina le quiero hacer una pregunta porque eso de profesional hace un mundo mejor o sea estamos viviendo un mundo en colisión absoluta tenemos un cambio climático que en este minuto dice la OMS son mil seiscientos millones de personas que no tienen acceso al agua potable mil seiscientos millones hace un par un mes atrás o algo así logramos ser ocho millones de seres humanos deshumanizados entonces lo que yo creo es que las universidades deben hacer un esfuerzo por recuperar la humanidad en todas las áreas también en la medicina y también en la salud pública y el punto que yo que se quería tomar ¿no? porque yo creo que desde la ciencia lo que hemos aportado es una colisión del mundo del planeta de la vida y creo que las humanidades no pueden generar un momento de inflexión o sea tenemos hoy día todos vemos Ucrania Rusia son dos países que tienen capacidades nucleares la OTAN tiene doce países nucleares está China la India concentra casi un tercio de la población con capacidades nucleares o sea tenemos un problema mayor y creo que mucho de esto tiene que ver la ciencia ¿no? tiene que ver la economía los modelos de sociedades que tenemos porque hemos abandonado a la humanidad eso quería recordar que nos estaba tratando de acordarme quién fue la persona que dijo que no sé por qué estábamos buscando el eslabón perdido cuando en realidad el eslabón perdido somos nosotros para ser humanos nosotros somos el eslabón perdido y sin duda lo que menciona Ricardo es así porque es una cuestión estúpida mantener ejércitos una cuestión que yo creo que un par de digamos de años más lo veremos como una cuestión pero ¿cómo es posible que hayan tenido eso? yo creo yo no voy a alcanzar a vivir eso pero no pierdo la esperanza de que así sea ¿no? o sea no puede ser si es una cuestión estúpida o sea es ridículo teniendo miles de neuronas y conexiones y millones y no sé qué que se agarren a coscacho o sea yo encuentro que eso o sea no somos sapiens no somos hombres o sea somos el eslabón perdido creo que eso y por otro lado creo que sí se ha retrocedido en un montón de cosas y que tiene que ver con el modelo en que nosotros estamos incertos pero se ha avanzado en otra o sea hace no sé cien años atrás las mujeres o sea a mí me harían quemado por bruja ¿se fijan? y entonces creo que se ha avanzado en algunas cosas sobre todo desde el tema del respeto a las mujeres y en fin eso me parece irrespeto a las personas y a las diversidades y todo eso creo que en ese sentido se ha avanzado claro que se ha mantenido estas otras cuestiones como yo digo estúpidas de agarrarse a coscacho con cuestiones nucleares o sea en el fondo es una competencia a ver quién la tiene más grande no es una cuestión ridícula eso disculpe muchas gracias profesora Torres no para nada profesora Torres porque en cierto sentido la geopolítica se define así finalmente y lamentablemente en pleno siglo 21 cuando quizás hace más de 10 años atrás pensábamos que no íbamos a tener este tipo de estamos nuevamente en estos ciclos de nuestra historia contemporánea en donde se está definiendo un orden mundial y todos se están peleando efectivamente comparándose en este caso del tamaño de sus garrotes geopolíticos efectivamente tenemos una pregunta más gracias doctora Ruiz de su nombre por favor yo soy Diego Pérez también residente de primero de medicina familiar comunitaria porque también me llama mucho la atención hablar de lo comunitario agradecido de la invitación a reflexionar me quedé también pensando en poder hacerle una pregunta difícil y pucha que es difícil hacerle una pregunta difícil porque en realidad con todo lo que hemos hablado creo que me he dado una vuelta tremenda en muchos planos de mi vida y partiría hablando de cuando estaba en cuarto básico que es como la primera vez que tuve que hacer que recuerdo y tengo en la cabeza haber hecho un grupo de trabajo en equipo un trabajo de cuatro personas de seis personas y así sucesivamente durante toda la vida que me enseñaron a trabajar en equipo y como que pasa y como que pasa un momento en la vida en donde se nos olvida trabajar en equipo y llegamos y nos enfrentamos al trabajo de la vida laboral y somos uno como no sé si sucederá en las otras carreras también en las otras disciplinas pero por lo menos en mi experiencia cuando fue mi primer día de trabajo y fui médico era yo solo porque yo tenía como las riendas y pensar en formador formadores educando educadores Pablo Freire y todo lo que hemos he podido revisar este año más o menos dándole un poco más sentido a estas ideas que ya venían formándose en mi vida pero que no tenían un nombre porque probablemente alguien ya lo había pensado y le había dado una idea me hace mucho sentido hacerme la pregunta de si hoy día me estoy formando para ser un mejor profesional o me estoy formando para ser una mejor persona entonces creo que cuando he llegado a la conclusión de que hoy día me formo por ser una mejor persona aparece el concepto de curiosidad aparece el concepto de motivación aparece la idea de seguir adelante porque cuando me tocó trabajar y ver a una persona y ver que venía del campo que había tenido que levantarse a las 5 de la mañana para venir a hacerme una consulta porque tenía un dolor en el dedo del pie y tenía un dolor en el dedo y 100 cosas más no tenía la capacidad quizás decir bueno pero tal vez como profesional yo lo que tengo que decirle es tome su antiinflamatorio y haga esto y darle algunas recomendaciones y que se cuide pero a lo mejor como persona tengo la necesidad de poder enseñarle también entregarle y que se lleve un pedacito porque esa persona que aprende algo en su comunidad que vive tan lejos también lo puede seguir transmitiendo a los otros y es lo que nos han enseñado toda la vida me recuerdo muy claramente que como interno me tocó pasar en muchas universidades en muchos lados me formé en muchos lugares pero en cada lugar que llegué siempre había un interno o había un becado o había un médico general de zona que estaba por ahí que tenía esa capacidad intrínseca de poder entregarte una semilla y que te formaras y siguieras avanzando desde el plano de la medicina que en realidad que es mi experiencia entonces también yo digo como persona hoy en día tengo atributos que se me han ido concretando y me han permitido estar aquí y que lo he ido desarrollando y que las personas que estuvieron alrededor mío me ayudaron a encaminarme en esos atributos entonces como yo tengo esos atributos para ser mejor persona quizás también yo debería poder aprender a enseñar esos atributos y aprender de los otros como ellos otros tienen atributos que me puedan enseñar a mí entonces eso muchas reflexiones muchas gracias y me quedo con esa pregunta quizás hoy en día vengo a ser mejor persona que mejor profesional gracias esa fue su pregunta wow bueno yo creo que tendrá que ser mejor persona para ser mejor profesional porque es difícil al revés es como difícil y por lo que relatas tienes competencia pero no para competir es para ser competente que creo que la noción de competencia probablemente por nuestro español tiene otra forma de entenderla también pero se refiere a ser competente a saber hacer algo más que a competir con otros eso quería aclararlo también por supuesto por supuesto Benjamín como si tuviera la imagen la colocaría pero es muy bonito que sale en un ensayo sobre que se llama la salud en el río de la vida hay un río que va hacia acá ya y acá sale una flechita hacia arriba que dice salutogénesis que es calidad de vida bienestar y hay distintas partes y la primera parte yo creo que esta es la promoción esa bonita de se plantar la semilla es lo bonito lo que nos está preocupado hoy en día casi nuestra enseñanza estamos acá en la enfermedad cuando ya cayó nos está nadando podemos protegerlo podemos hacer muchas cosas antes hay muchos dibujos antes de eso y está caído entonces cuando llega el medicamento la persona es porque ya estaba muy atrás muy avanzado entonces estamos atacando las ramas se gastan miles de millones de pesos cuando se pueden hacer otras cosas en esto en salud que es como la promoción ¿cierto? yo me conecto con eso pero poder conectarse con una persona yo creo que primero tenemos que promovernos nosotros como le decía al principio aplicar ese conocimiento científico para bien nuestro o sea esos consejos que demos hagámoslo y no se dan cuenta que realmente después no necesitan todas las cosas y se conecta uno ahí conocer bueno yo con Martín somos sentinela igual por eso estamos tan conectados así que igual los invito chicos tengo un Instagram Benjamin Eox y tengo mucha información muy bonita esto de catedrático importante y podemos reflexionar me gusta estos espacios que decía el profesor de Odeosio donde uno puede reflexionar conversar es muy importante muy fructífero estamos todos interesados en esto estamos todos en el mismo barco estamos buscando de cierta forma de qué manera podemos llegar y creo que toda esta área vamos a llegar y voy a estudiar calmar muchas gracias muchas gracias Benjamín quiero agradecer a todos ustedes por las preguntas y las reflexiones que se han instalado en esta oportunidad y también por supuesto plantear algunos pequeños particularidades en que hemos llegado como humanos muchas veces las personas se dicen usted es bien humano cuando alguien le dice eso tenemos que preocuparnos lo que significa de que probablemente ya no hay más humano ni más humana y lo más importante si bien esto se habla hace mucho tiempo ustedes se relacionan con personas para trabajar con y para personas y en esa lógica nadie es invisible y la compasión es importante en el momento en que ustedes pasen por el lado de una persona que ustedes pueden ver su rostro que tiene angustia que tiene la necesidad de tener una atención que lo vea usted en un pasillo y a usted eso no le provoca nada es cuando ya finalmente como dijo la profesora Torres como el labón no hemos perdido como partes el labón muchas gracias a todas y todos profesora wow quedamos yo creo que todos en un estado de reflexión maravilloso maravilloso para el resto del día espero que para el fin de semana también muchas gracias Cristina te pasaste estuvo todo muy bonito como instituto de salud pública nosotros te tenemos también un regalito para darte las gracias por tantas enseñanzas tantos años de trabajo y tanto aprendizaje compartido así que por favor Marcela que leas lo que dice a escuchar eso cuando la gratitud está en absoluta las palabras son wow con inmenso cariño y reconocer y reconocer a tener en el fin su trabajo siempre y hoy estar con nosotros ¿no? 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 Muchas gracias bueno pero pa con ustedes ¿no? La familia aprovechando estos momentos tienen que quedar recordados Bueno, con esto nosotros queremos dar por concluir esta segunda sesión de la conmemoración de los 55 años de la creación de nuestro Instituto de Salud Pública no sin antes dejarlos invitados e invitadas al resto de las actividades que tenemos planificadas nos queda una última actividad el día viernes 2 de diciembre a las 3 de la tarde también en esta sala Paraninfo donde las doctoras María Angélica y Llanes Oliva del Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad y la doctora Carmen Gloria Muñoz de la Facultad de Medicina van a realizar la última conferencia titulada Rearticulando lo colectivo para una mejor salud nuevos escenarios, mayores desafíos así que no dejen de asistir por favor a esta actividad el día viernes y ahora los dejamos invitados a un pequeño cóctel que tenemos afuera para seguir reflexionando y compartiendo que tengan una excelente tarde porque ya no queda mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!